Música Juanacos y zorros le darán la bienvenida al costado de la ruta. 130 kilómetros al norte de la Serena se encuentra uno de los lugares más atractivos de la región de Coquimbo. Destino ideal para un turismo de observación que de seguro lo dejará encantado. El embarque se realiza en la caleta de Punta de Choros, botes que por 10.000 pesos por persona le harán vivir una experiencia inolvidable. Mira, está programado como tres horas más o menos. La ruta es más o menos allá, es allá, ¿cachai? Y si los colchamos los desfiles de acá, los seguimos y igual tenemos que ir para allá porque ahí están los lobos, los pingüinos de Humboldt. La primera parada, la isla de Choros. Protegida, aquí no podrá desembarcar, pero desde el bote observará la rica fauna del lugar. En esta zona existe un fenómeno que se llama surgencia costera y provoca que todo este lugar sea muy productivo. Y de ahí es la gran cantidad de diversidad de especies que hay en este lugar. Chungungos, lobos marinos, variedad de aves marinas y pingüinos solo a metros de usted. Hay estudios que estiman que existen 30.000 ejemplares de pingüinos de Humboldt y que más de la mitad habitan y nidifican en este lugar. Y si tiene suerte los delfines y ballenas, lo acompañarán en el viaje. Llegamos hasta Isla Damas, la única donde podrá desembarcar. Ver las ballenas, ver los pingüinos, creo que era algo muy nuevo para verlo. ¿Les habían contado un poco cómo era la iglesia? Sí, sí, tenía familiares que me habían dicho, anda, tenéis que ir a Isla Damas y estén en Punta Estado. Y bonito todo, hace tiempo quería hacerlo, el año pasado vine, no hice tour, así que este año dije tengo que venir y tengo que hacerlo. No me voy a poder. Recomendable, ¿no? Totalmente, sí. Aquí tendrá solo una hora para recorrer y conocer una flora única en la región e incluso en el país. Y ahí a lo largo del sendero que dura alrededor de 35 o 40 minutos de ida y vuelta, van a encontrar cactáceas, características de acá del norte, como la copiapoja coquimbana. Vamos a encontrar también el copao coquimbano. También una flor característica de acá es la ñañuca. Isla Damas se ha transformado en uno de los destinos favoritos de los turistas que llegan hasta la región de Coquimbo. Aguas cristalinas también puede recorrer los senderos, pero lo que no puede hacer es bañarse en esta playa. Una restricción que se puso principalmente para proteger esta reserva nacional. Restricción que ha sorprendido a los turistas, pero que no limita la posibilidad de conocer este atractivo ubicado al norte de la región de Coquimbo. Sustento de los hombres de mar en el verano, potencial turístico de la comuna de La Higuera. Es un atractivo turístico a nivel internacional. Está visitado por muchos turistas brasileños, europeos también cuando vienen a la zona. Porque tiene lo que la gente busca. Y principalmente creo que el principal atractivo es el turismo de avistamiento. Lograr ver los delfines, las ballenas y toda la fauna marina que tiene la isla Choro. Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que invita a conocer una gran diversidad de flora y fauna. Un turismo diferente, ese que contempla la vista y que dejará recuerdos imborrables. Borrables.